La toma de posesión celebrada este mediodía en la subdelegación del Gobierno se desarrolló en medio de una gran expectación ante la presencia de numerosas autoridades. José Francisco Martínez, nuevo jefe de la comandancia de Urense y natural de Murcia, desempeñó diversos cargos como teniente de la comandancia de Mallorca, capitán en la comandancia de Baleares, jefe de la compañía de Yodio en Álava, jefe de la comandancia de Cáceres, hasta alcanzar su puesto actual al frente de la comandancia de la Guardia Civil de Urense. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Urense con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Después de prestar juramento de su nuevo cargo, Martínez se refirió a su nueva responsabilidad al frente de la comandancia urensana, de la que destacó su eficaz vertiente operativa y logística. Durante el corto periodo de tiempo que estoy al mando de la comandancia, he podido comprobar lo bien organizada que está en su vertiente operativa y logística, lo que demuestra la excelente dirección ejercida por mi antecesor, el coronel Benedicto. Igualmente mi reconocimiento al comandante Novo, que ha sabido mantener el buen nivel de la unidad y facilitar de esta forma mi incorporación a la misma. Por su parte, el delegado del gobierno en Galicia, Antón Louro, destacó los datos de criminalidad de la provincia, con una tasa de 20,9 delitos por cada mil habitantes, 7 puntos por debajo de la tasa gallega, 25 por debajo de la española y 48 de la europea. Aún así, también recalcó la diversidad que ofrece una comandancia como la urensana. Esta comandancia abarca una población de más de 300.000 habitantes, dividida en 35 cuarteles que se ubican en zonas de gran diversidad, tanto geográfica como de densidad demográfica, situación económica y situación social. Es una provincia de contrastes y eso se refleja en el mantenimiento de la seguridad. Gracias.